Durante el verano, la intimidad sexual de aquellos veraneantes que lo hacen con toda la familia se complica bastante. Por eso, hoy rompemos con los tabús nuevamente en turno noche y salimos a la playa a averiguar todas estas cuestiones. ¿Cómo se hace para mantener una buena intimidad sexual sin que nadie se dé cuenta? Hoy estamos haciendo un censo romántico, porque estamos preguntándole a toda la gente que viene con familia, ¿cómo es el tema de la intimidad en el verano? Sí, tenés que tratar de buscar el huequito como para... pero bueno... Hay que buscar el huequito, atención, hay que buscar el huequito. ¿Y cómo hacemos? ¿Dormimos a la nena? ¿La hacemos cansar en la playa? ¿Se complica en el verano? No, para nada. No, para nada. Para nada, porque cada uno tiene su dormitorio. ¿Y no le da cosita a ver si se escucha ruido? Para nada. Uno no duerme. Uno no duerme. ¿Cómo hace a la noche? O a la tarde. ¿Se encuentra el hueco para mojar la chauchita? Sí, sí. ¿Encuentra? ¿Hay técnicas? No, no sé si. Hay que buscar el momento, obviamente. Por ahí los chicos ya salen, quedás solo o por ahí están durmiendo. ¿Cómo se viene portándolos? Bien, bien. ¿Viene cumpliendo? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Se intenta buscar un momento, un lugar? En la hora de vacaciones es complicado. Es complicado. ¿Qué hacen? ¿Los cansás a los nenes en la playa para que se barman temprano? Sí, pero miran teletratate. Son durísimos. Me imagino estar un teletratate. Estos no se van a dormir más que... Venga, me voy a cuidar a los nenes, váyanse. Yo les doy la llave de mi casa. Me voy a cuidar a los nenes, pobre. ¿Cómo es su nombre? Carlos Alberto. Arnold de las Flores. Me encanta Carlos Alberto. ¿Estás con su señora acá? Sí, mi familia completa. Mi señora, mis hermanos, mis hijos. Estamos hablando hoy de intimidad con su pareja en el verano, ¿bien? Porque cuando estás solo, seguramente, allá en las Flores, es más fácil, ¿vale? Capaz que le haces una nalgadita, vamos para arriba, vamos para... Pero cuando decidimos venir con toda esta manga de sátrapes que tenemos aquí, que es la familia, se complica un poco. Sí, pero bueno, no sé. Pero yo creí la verdad, ¿verdad? Sí. Y se ven cosas, sí, obvio. Te estoy preguntando si se ven. Te estoy preguntando cómo le está yendo a usted este verano. Perfectamente bien. De 10, sí. De 10, perfectamente bien. ¿Cómo se viene portando Carlos esta temporada de verano? ¿Sexualmente? ¿Podemos saber? ¿Podemos saber? No, 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 no. Muy bien, muy bien. Mirálo, mirálo cómo se agranda. ¿Cómo haces para encontrar el momento, Graciela? ¿Por qué? Mirá, tenés a los chicos, tenés a los hijos, a los nietos, a todos. Uno se acuesta a dormir la siesta, otro sale a mirar mi nieve, otro se va a los jueguitos. Acá se arma el toletole para ponerse todos de acuerdo a una hora, nos vamos y lo dejamos. Intimidad en el partido de la costa, no se me ponga colorada, tiene un macho increíble al lado de usted.